Para mí el folclore es algo muy importante para nuestra cultura. Cada región argentina tiene un ritmo diferente que lo caracteriza. Yo particularmente en los seis años que estuve en la escuela participé del grupo de danza en todo ese tiempo que no pude cantar y vi otras facetas del folclore. No es solamente poder ir y subirte a un escenario y cantarlo. También al bailarlo podés decir las mismas cosas que querés expresar cuando lo estás cantando.